¿Quieres robarme? ¡Ya se puede ir! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pero mira cómo corre! ¡Corre! ¡Esa es la que va a la primera! ¡Ganó tres! ¡Ya sale, ya sale, ya sale! ¡Chicos, ustedes tienen que mirar mejor! ¡Corre, corre, Mari! ¡Corre! ¡Tuyupa, corre! ¡Corre, Mari! ¡Corre! ¡Las almorrenas no te dejan! ¡Puta de tierra!